Hablemos de lo que sigue generando lo mal que lo hizo el Tribunal Electoral. Ponelo al señor don Oscar Ortiz que habla del manejo de las elecciones y dice que ha sido un caos. Bueno, eso muestra el caos con el cual se han organizado estas elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. Imagínense si ni siquiera los sistemas informáticos funcionaban. Obviamente esto trajo muchos problemas, problemas que han dejado a miles de ciudadanos sin votar, problemas que han generado dudas sobre el cómputo, problemas que han generado dudas sobre la transparencia de los resultados. Ustedes han visto que en algunos lugares, por ejemplo, no hemos tenido ni siquiera acceso a las actas digitalizadas de las mesas de votación y aún hoy seguimos esperando el resultado del recurso directo de nulidad que hemos interpuesto frente a más de 550 mesas impugnadas en Santa Cruz. Esto muestra pues que las denuncias que se realizaron sobre todas las susceptibilidades que tenemos con relación al cómputo departamental obviamente tienen problemas serísimos y el Tribunal Supremo Electoral creo que tiene que la obligación de darle una explicación a la ciudadanía y a las organizaciones políticas sobre cuál es la realidad del padrón. En lo personal me preocupa muchísimo, muchísimo el tema electoral. Vuelvo a decir, un muerto que votó es fraude. Yo en lo personal, yo no hago política, yo hago periodismo y yo hago crítica y no me parece correcto que nos digan bueno, pero fue un muerto. Pero si ese muerto firma un documento del Estado boliviano que es y pone su huella en las actas electorales o en los registros de votación por supuesto que estamos hablando de fraude y son 20 mil, son 20 mil los nombres y no sabemos cuántos votaron. El Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral no tiene idea de lo que ha hecho. El Tribunal Supremo Electoral está con problemas, no conoce lo que ha hecho y no sabe cómo reaccionar, cómo salirle al frente de los asuntos. Se están peleando que este lo trajo al otro, que no sé cuánto. Esas son burreras. Ponelo al presidente del Comité Pro Santa Cruz hablando del mismo tema, dale. Mire, están las dos cartas, una que va al Tribunal Supremo Electoral y la otra va al presidente de la Asamblea Legislativa que es el vicepresidente Don Álvaro García y esta que va a dirigir a Vilma Velasco. Nosotros acabamos de tener una conversación con la presidenta del órgano electoral, del Supremo Electoral y están en sala plena en este momento tratando de qué día o a qué hora nos van a recibir. Entonces creemos que en las próximas horas, seguramente hasta las primeras horas de la tarde, vamos a saber qué día va a ser la audiencia que nos van a dar. Y hemos pedido que sea durante esta semana todavía. Bueno, creo que ha habido una falta de experiencia, un mal manejo de todo el proceso electoral, no solamente el 12 de octubre, sino desde antes. Antonio Costa es una persona que conoce y obviamente es un buen técnico, un buen profesional con el cual se ha trabajado en anteriores procesos y creo que la percepción que él tiene es la correcta. Entonces creo que hay que correr muchas cosas. Hay demasiados errores en este órgano electoral y hay muchas personas que han trabajado de manera incorrecta. A ver, vamos a ver qué pasa. Esto no está bien. El Tribunal Electoral pone la boca al pared y dice que... Ponela la nota. A mí me da vergüenza todo esto. Lo que me ha manifestado que probablemente haya existido un quebranto intencional en el sistema informático, toda vez que el día de las elecciones esta tecnología, bueno, nos indio los resultados que nosotros estábamos esperando en función a la información y demostración que nos hicieron los respectivos técnicos. Hubo problemas de desajuste en nuestro sistema de desexcepción de la información a nuestra data central el día de las elecciones, una vez concluida este acto, por cuanto no se podía capturar, reitero, ¿no?, la información cuantitativa para centralizar en nuestra base de datos. No, 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 no es su área. El señor Juan Carlos Pinto es director del área del CILDE, del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Otras son sus funciones y otras son sus atribuciones. Él no tenía relación ni directa ni indirecta con esta área. Imagínense, se prepararon un largo tiempo para el 20 de octubre. Y ahora nos dice, parece que hubo un quebranto, ¿qué quiere decir con...? Parece que hubo un quebranto. El 20 de octubre, perdón, el 12 de octubre, día de las elecciones, esto salió mal. ¿Para qué buscarle apodos, para qué buscarle excusas a las barbaridades que hicieron? Hicieron mal, viejo. Lo hicieron mal, entiéndanlo, lo hicieron muy mal. Y entonces, alguien tendría que responder por esto. Yo estoy seguro que no va a responder nadie, por supuesto. Por supuesto que no va a responder nadie. Pero además, si esto llegara a ir al Congreso, el Congreso lo va a aprobar y lo va a dar por bien hecho. ¿Por qué? Porque lograron los dos tercios. Lo demás son historias. Ya tienen los dos tercios. El presidente Morales iba quejándose, calculando. Iba quejándose todo el tiempo del Tribunal Electoral. Consiguió los dos tercios y dijo, parece que hay infiltrados. Creo que queda claro. Oscar Ortiz, de nuevo, lamenta la... Claro, y encima de eso, efectivamente, el Tribunal Supremo Electoral tiene la desfachatez, para mí es la desfachatez, de sacar publicidad en radio y en televisión, diciendo que esto ha sido una maravilla. Dale. Mire, yo quiero lamentar la posición que está asumiendo el Tribunal Supremo Electoral, que saca una propaganda que habla de denuncia falsa, cuando ni siquiera ha sido capaz de resolver las impugnaciones que hemos presentado con pruebas. El Tribunal Supremo Electoral ha buscado salirse por las formas sin analizar el fondo y hasta hoy, por ejemplo, no resuelven el recurso directo de nulidad que presentamos el viernes pasado sobre las 500 mesas impugnadas en Santa Cruz. Creo que las fallas del Tribunal Supremo Electoral son de conocimiento público, pero además nosotros no hemos dicho que el Tribunal ha hecho el fraude. Hemos dicho que se ha hecho el fraude en el momento de hacer el escrutinio de las mesas y aquí lo que estamos buscando es que el Tribunal no convalide ese tipo de mesas en las cuales han buscado alterar los resultados. Personalmente no estoy seguro que el Tribunal no haya hecho el fraude. El Tribunal justificó la votación y la presencia de 20.000 muertos. Pero no son 20.000 muertos hace tres meses. Algunos de ellos llevan 20 años muertos y no habían estado registrados en las tres elecciones anteriores. En las tres elecciones anteriores no habían estado registrados y aparecen ahora. Eso no se hace en la mesa de elección. Eso se lo trabaja antes. Alguien hace eso. Tendría que dar, el Tribunal Supremo Electoral debiera dar una explicación acerca de eso. No puede ser que alguien no haya estado inscrito porque está muerto durante 20 años, no se ha inscrito nunca y de la noche a la mañana aparezca votando ahora. Por favor. Por favor. Esto es algo que tiene que ser aclarado porque vienen 300 y no sé cuántas elecciones más. Si estos señores no fueron capaces de manejar dos elecciones, ¿ustedes creen que van a ser capaces de manejar más elecciones? Yo personalmente no lo creo.